Bueno, ahora nos vamos, sí, a la mito nacional, ¿no? Nos volvemos aquí a nuestro país y vamos a continuar hablando de este paro general de transporte que tiene afectado a millones de pasajeros y para eso está nuestro móvil con Nicolás García allí. Comenzó la reunión, Nicolás, finalmente llegó la UTA. Bueno, finalmente ocurrió, nosotros nos comimos el amague porque en el lugar donde nosotros nos ubicábamos trabajando, que está la puerta principal justamente de esta Secretaría de Trabajo, no fue el lugar por donde ingresaron los representantes de la UTA, sí lo hicieron por Bartolomé Mitre en la esquina, justamente en una puerta que se ubica a la vuelta y ya casi dos horas después de lo que fue el horario inicial en cuanto a la citación para que se dé esta reunión, se va a estar llevando a cabo al menos entre las cámaras empresariales, la UTA que fue la que dispuso de este paro de servicios y justamente integrantes del gobierno para saber cómo va a resolverse este conflicto. Lo que uno entiende es que al menos lo que se está tratando de buscar en estos momentos es una tregua. ¿Cómo es una tregua? Con justamente el servicio, los colectivos en la calle, para al menos mientras se siga rediscutiendo las cuestiones salariales y las cuestiones que tienen que ver con los pagos de los salarios, la gente no tenga que tener esta imposibilidad de viajar. Eso es lo que se está intentando llevar a cabo en la reunión, hay que ver después lógicamente qué es lo que ocurre. Claro, a ver, el paro está previsto para toda la jornada del día de hoy y que mañana se reanuden los servicios de los colectivos, pero la idea es que se pueda levantar antes de que termine la jornada de hoy el paro de colectivos. Al menos lo que quieren intentar hacer es que justamente en las próximas horas puedan estar los servicios en la calle. Hay que tener en cuenta, Santiago, que al menos los empleados de las distintas líneas de colectivos que hoy están de paro, están con retención de servicios, están en sus distintas terminales. Entonces eso llevaría simplemente una vez que se llegue o no a este acuerdo, algunas horas para que el servicio se restablezca por completo. Entonces la teoría indica que eso se quería resolver para horas de la tarde, pero al menos por lo que uno entiende y por lo que comunica la UTA también fuera de cámara, no habría solución hoy por la tarde. Entonces veremos si justamente el paro va a continuar hasta las cero horas. Bien, bueno, entonces hay mucha expectativa para saber qué pasa en esta reunión que se está llevando a cabo ahora, allí en ese lugar donde está Nicolás García. Así que estamos atentos a la resolución. Nico, gracias. Hasta luego.